Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Cristina y me da mucho gusto estar hoy aquí compartiendo una receta más. ¿Tú sabías que una mujer promedio, antes del desayuno, se pone la mayoría de tóxicos que usa al día? Mira, increíble, pero nuestra rutina de belleza es donde se esconden más cosas que a la larga nos van a hacer más daño que ponernos bonitas. Hoy te voy a compartir una receta súper fácil que es un tónico facial. Los tónicos faciales son buenísimos para que recuperes el pH de tu piel. Si eres una persona que te maquillas, que usas muchas cosas en tu cara, bueno, pues tienes tu rutina de lavarte tu cara y después de lavarte tu cara es buenísimo como un apapacho a tu rostro el hacerte y el poner un tónico facial. Como te decía, los tónicos faciales nos van a ayudar a recuperar el pH de la piel, pero también nos ayudan a cerrar esos poros que quedaron abiertos. Entonces, es una receta muy fácil que debes de tener ahí, usar todos los días, por la mañana y antes de acostarte, si ya te acuestas con tu cara limpia. Y bueno, te van a ayudar tus aceites esenciales, por supuesto, son las estrellas de esta receta. Lo único que vamos a necesitar son agua de amemeles o de witch hazel, que le dicen en inglés. Esta agua de amemeles, de preferencia, que no tenga alcohol. ¿Ok? Agua y tus aceites esenciales. ¿Qué aceites esenciales vas a ocupar? Yo ahorita voy a usar tres aceites esenciales y tú puedes empezar a jugar dependiendo de tu cara. Yo tengo una cara reseca, mi cara tiende a estar más reseca. Pocas veces es que tengo brotes de juventud, así como que grasita. Si tienes esto en tu cara, te súper recomiendo que te apoyes mucho con el aceite de tea tree. Aún así, yo se lo voy a poner a mi receta porque es un aceite maravilloso para la piel. Voy a usar el aceite de geranio. El aceite de geranio también es un aceite que apoya muchísimo la salud de nuestra piel. Y por último, voy a usar nuestro aceite de lavanda. La lavanda viene dentro de tu kit de inicio. Si tú acabas de comprar tu kit de inicio, este aceite ya lo debes de tener. Si no sabes qué es el kit de inicio, aquí en la casita de información te dejo un video para que veas qué es un kit de inicio. Pero como te decía, este aceite ya viene dentro de tu kit. Tú puedes agregarle también a esta receta nuestro súper aceite maravilloso de incienso. En mi caso, al tónico facial, hoy no le voy a agregar incienso porque me acabo de hacer mi crema de cara. Y el ingrediente número uno en mi crema de cara es el incienso. Entonces, para poder recibir poco a poco los aceites esenciales, pues juego con muchas recetas. Entonces, dependiendo de la receta, es que le agrego o le quito aceites. Pero bueno, vamos a hacer este tónico facial. Necesitas un botecito de vidrio. Yo ya le puse una etiqueta para que así no se me confunda. Acuérdate que todo lo que hago, pues lo hago yo. Y si no le pones etiquetas, el ratito no sabes ni qué hay en este frasquito. Entonces, necesitas tu frasquito. De preferencia también, pues ponle un embudo para que sea más sencillo y no botemos por fuera. Vamos a ocupar la mitad del envase del que tú estés haciendo. La mitad de tu envase vas a poner agua de amemeles o witch hessel. Acuérdate que si consigues que no tenga alcohol, mil veces mejor, ¿ok? Ya está ahí mi agua de amemeles en medio frasquito. Y ahora sí, le voy a agregar mis ingredientes estrellas, mis ingredientes secretos, que no son tan secretos, pero que son de verdad un tesoro en mi casa. El tea tree, como te decía, este es un aceite, le voy a poner 10 gotitas de cada uno. Este es un aceite maravilloso para todo lo que tiene que ver con la condición de la piel. Es un aceite que yo he encontrado que me ayuda muchísimo a equilibrar la grasa de tu piel. Si tienes un adolescente en casa, va a ser un aceite con el cual tú lo vas a poder apoyar muchísimo en todos esos brotecitos que van saliendo. Puedes hacerle su jabón, puedes ponérselo directo en el brotecito. Va a ayudar a que no se pase, ya saben, la infección para un lado y para el otro. Entonces, buenísimo. Este lo tienes que tener en todo caso que todavía no lo adquieras. Después voy a usar mi aceite de geranio. El geranio también es un aceite que apoya muchísimo la condición de la piel. Yo lo ocupo en un roloncito que tengo para apoyar en dermatitis. Tengo dermatitis nerviosas y este aceitito ha sido diferencia en recuperar mi piel. Entonces, por supuesto que está en esta recetita de el tónico facial con 10 gotitas, además de que huele muy rico. Y por último, nuestra estrella, la navaja suiza de los aceites, que es nuestra lavanda. La lavanda es el aceite por excelencia para apoyar la condición de la piel. Bueno, yo con este aceite he recuperado, ¿qué les puedo decir? Me ha apoyado en todo momento. En cortaditas de mis hijos, yo me quemé con el sartén, me di una quemada fuerte, 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 porque me cayó el aceite. Y con la lavanda recuperé mi piel luego, luego. Buenísimo también para cuando te expones al sol. Buenísimo para recuperar tu piel. Entonces, estos son los ingredientes que puse, los tres aceites que yo voy a incluir en esta receta de mi tónico facial. La revolví para que se logren integrar con el agua de amemeles. Y lo último que voy a poner es agua. Y listo. Así de súper fácil, tú hiciste tu receta en tu casa de tu tónico facial. ¿Cuántos pueden salir? Pues muchísimos, porque solo necesitaste unas gotitas para poderlo hacer. Miren qué lindo. Ya quedó nuestro tónico facial. Y esto te lo puedes aplicar en tu cara, después de lavarte tu cara, antes de tu rutina de maquillaje, antes de preparar tu cara para la mañana, para maquillarte. Pues siempre hay que empezar con nuestro tónico facial. Y por las noches también, después de que limpies tu cara, ponte tu tónico facial para que le des ese plus a tu rostro. Nuestra cara es nuestra cara, nuestra carta de presentación. Es súper importante cuidarlo. A veces pensamos que estamos jóvenes y que no necesitamos cuidar nuestro rostro. Pero la verdad es que si tú empiezas desde joven a cuidar tu cara, vas a ver que se va a notar diferencia conforme avanzan los años. Que estén muy bien. Gracias por acompañarme. Recuerda que si te gustan estas recetas, suscríbete al canal y que subimos recetas lunes y viernes. Cualquier cosa que necesites, que quieras alguna receta en particular, también en la casillita, en los mensajes, me puedes dejar alguna sugerencia. Y yo, encantada, me pongo en acción. Que estén muy bien. Bye, bye. Bye.